Supongo que debí de haberlo visto venir al saber que era una colaboración con Anarchy in Heaven. Bienvenidos a una reacción más de distorsión informativa, una más de distorsión emergente, cosa que me encanta empezar el 2024 con varias propuestas, sobre todo varias que son de casa. Ya tuvimos a October 29 y ahora vuelve Grafema. Esta fue la primera banda no a la que le hice reacción, sino a la que le hice una review de su álbum debut. Banda emergente, por supuesto. Así que ellos son más que de casa, incluso los tuve en su momento de invitados en mi programa de radio en Ruido Blanco y pronto seguramente seguiremos construyendo ese lazo que nos une. Por ahora está acá su nuevo sencillo. Así que véanme la Jeta mientras escucho Traidor, featuring Anarchy in Heaven. Además, a ellos sí nos los he escuchado, entonces veremos qué tan distinto suena a lo que ya conozco de Grafema. Empezamos fuertes. Directos. Un bajo muy a lo It's So Easy de Guns N' Roses. Tenemos synths. Ok. Me encanta que sean españoles. Tienen mi respeto desde siempre por eso. ¡Uuuh! Bastante alto el registro. Volvemos al intro con los synths. Bastante más pesado que lo que recuerdo de Grafema. Sientes el miedo. Tus pecados te alcanzaron. Viva el infierno. Ardiendo a tu alrededor. Lo estás buscando. La soledad ya te envolió. Supongo que debí de haberlo visto venir al saber que era una colaboración con Anarchy in Heaven. Este me suena a que es el matar o morir de Grafema. Lo digo por la colaboración que hizo Allison con Tetes de Here Comes a Kraken. Claro está. Me gustaría saber cómo suena esto en vivo. ¿Qué viene? Quiero pensar que va a haber lo que creo que va a haber. ¡Oh! ¡Solo de guitarra! Muy bien. Muy bien. Siempre es una gran adición en estos días de Breakdowns. Poente además. Muy bien. Retoma como muchos elementos del rock más clásico. Pero aquí sí se nota más esta influencia que han tenido bandas más actuales muy influenciadas por el metal. Y por elementos electrónicos además. ¡Coro! Me parece que tiene una parte C en el coro que hace que sea un coro bastante largo. Nos damos con el mismo riff que es muy bueno además. ¡Uf! 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 ¡Fuerta traidor! ¡Fuerta traidor! ¡Uf! ¡Me lo van a linchar al compa! ¡Fuerta traidor! En efecto. Pues ahí lo tienen. Traidor. De Grafema. Con Anarchy in Heaven. Como ya dije. A mí me suena a que es el equivalente de lo que en su momento fue matar o morir para Allison. Esta definitivamente suena como la canción en la que se permitieron experimentar con esas influencias más pesadas. Que seguramente tiene la banda porque sé que son seguidores del canal. Sé que siguen a varias de las bandas que son consentidas acá. Y muchas gracias por eso por supuesto. Pero me encanta ver que se den el permiso de explorarlo también en su música. Además de que mantienen esa esencia de cantar en español. Y de que en realidad no se fueron por completo al lado metalcore. Sino que sigue siendo rock puro y duro. Con influencias de algo más parecido al metalcore. Me encanta. Y ahí tienen. Nueva generación de bandas que están haciendo cosas bien interesantes. Yo lo he hablado con ellos definitivamente en unos meses este mismo año. Cuando suceda el primer show de Paraíso. Me encantaría que Grafema fuera una de las bandas invitadas. Y que se cerrara el círculo después de que han sido parte del canal. Tanto como fans o seguidores. Como también como una de las propuestas que ha estado ahí en Distorsión Emergente desde hace un buen rato. Pero como siempre digo acá la opinión más importante es la suya. Así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció traidor. ¿Es la primera vez que escuchan a Grafema? ¿O ya los conocían de los videos anteriores que hay sobre ellos en el canal? Si les gustó por favor vayan al video oficial a dejar su comentario. Decirles que van de parte del Rey Poser. Y a darles cariño en todas las plataformas en donde encuentren su música. Yo los espero en mis redes personales con más contenido en formato corto a lo largo de la semana. Y por supuesto nos vemos en más de Distorsión. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Que el rock latino y si es en español aún mejor los acompaña.